hola chicos cómo están en el día de hoy acá en chagrán chicos vamos a continuar con minecraft y exit no excited o bueno exit no me acuerdo cómo se pronuncia la verdad este mod no sé si estoy un poco lento me pareciera que si es tal vez un poco lento voy a ver un poquito creo que ahí ya estamos más más cómodos con él con el tema del grabado entonces que nada vamos a continuar nuestro nuestra misión que en realidad era ordenar un poco esto en base a lo que lo que hemos sacado la verdad entonces tenemos bloques y eso aún queremos seguir obviamente sacando más material porque comprenderán que aún no tenemos o sea yo creo que en el episodio anterior dije que más que todo me encargar primero de cavar este piso o sea tratar de picar todo esto antes de seguir picando hacia abajo así que vamos a hacer eso porque claro lo primero lo primordial yo creo que para partir siempre es encontrar lo básico que son ya sabemos que son el hierro y ese tipo de cosas que probablemente sean muy útiles en un comienzo y yo esperemos que más adelante ya encontremos materiales un poco más útiles no que definitivamente en algún modo o de algunos otros bots que hemos jugado nunca ha sido fácil o sea siempre han sido más difíciles y es parte bueno de lo entretenido porque si fuera fácil la verdad que no sería lo mismo no creo yo que la dificultad le da la entretención al juego voy a sacar todo esto con la pala porque es más rápido aquí me está mostrando más lindal justo me ha tocado la suerte porque se lo di de que el lugar donde estoy picando tiene más material no y no he tenido que ampliarme tanto hacia abajo sino igual voy a seguir bajando pero no por ahora quiero seguir explorando un poco acá y ver si es que encuentro algo algo un poco más de material por ahora hemos sacado solamente eso que tan bueno que no es tan poco hemos sacado cuánto cuatro bloques de hierro no es tan 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 poco probablemente yo ya voy a querer empezar a acabar hacia abajo y ver qué onda no vamos a ver vamos a ver vamos a acabar un poco más y esto igual lo vamos a sacar no lo queremos dejar ahí bueno ok perfecto entonces lo de arriba ya es solamente tierra y la verdad que no no nos va a servir de nada así que vamos a dejarlo ahí y yo creo que ahora sí ya vamos a empezar a acabar hacia abajo o sea a quitar todo este piso y ver si es que encontramos algo supongo que los primeros episodios o sea los primeros no sé no sé 8 o 9 episodios vamos a dedicarnos a establecer una base fuerte para ir a explorar la verdad siempre yo he sido como que en los mods como que de irme a explorar inmediatamente y no y no importarme nada pero esta vez sí quiero un poco agarrar un poco más de base o sea tener algo ya como más definido antes de irme a hacer alguna otra cosa esto también es pala así que bueno eso es pala lo voy a sacar así voy a seguir esperando me compre otro celular la verdad que me gustó bastante tengo este no sé que no tiene nada que el pero tengo este que es el j7 y me compre este que es el el h creo que ese es el último que salió de 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 samsung y la verdad que me ha gustado bastante tiene el tema ese de la huella que la verdad que es interesante no estoy seguro si es el último último pero sí sé que es dentro uno de los de los que ha salido último por ahora fíjense que no hemos encontrado absolutamente nada pues probablemente yo creo que ya ahora me va a tocar mejor cavar así o sea cavar una escalera hacia abajo creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora por lo menos ya tenemos antorchas y eso nos va a ayudar obviamente bastante a poder hacer esto y tal vez llegar al piso 11 yo no me acuerdo en qué piso están se mantienen los otros materiales la verdad pero ya encontrar diamantes fue increíble así que vamos a sacar una pica de hierro definitivamente y llevarla con nosotros porque ya tenemos un material muy importante para poder hacer estas cosas así que bueno muy bien entonces veamos entonces primero voy a poner lo que puede sacar de ahí y voy a agarrar un par de lingotitos y palitos para hacer no eso no para hacer la pica de hierro no solamente una pica de hierro no necesito más que eso o sea no quiero tampoco gastar más que eso porque tengo muy poca muy pocos a pero voy a aprovechar sí pero voy a aprovechar sí de hacer picas de normales no tengo picas normales y tampoco tengo palas así que tendría que probablemente yo creo que sacar por lo menos tres de estas y palas por lo menos una más y más o menos eso es lo que yo creo que sacaría entonces y eso sería yo creo que no la espada se va a romper así que la voy a sacar por ahora por ahora no como ya tapé arriba y todavía no pueden entrar así que está usted desde acá nos tocó bastante suerte porque pudimos encontrar nuestros primeros diamantes que me acuerdo que en los otros episodios o los otros mods por lo menos no encontramos nunca diamantes la encontramos pero muy poco muy escasos realmente escasísimo esto no sé qué es esto es ok es lápiz lazuri no nos da experiencia no sino esta experiencia yo no sé si tal vez sea una buena idea sacarlo pero bueno hemos sacado un poco el diamante sacamos 5 que eso es muy bueno voy a un poco dejar este piso así como un poco marcado la verdad porque si me interesa me interesaría seguir explorándolo por por lo menos de este hemos bajado bastantes pisos antes de seguir bajando entonces esto lo voy a dejar marcado no sé si tal vez empezar a explorarlo ahora me interesa porque claro si encontramos diamantes probablemente encontremos alguna otra cosa más estamos en el 39 o sea fíjense que acuérdense que en el 11 es donde están los diamantes es igual hemos bajado bastante bajo tierra y hay un piso o hay unos pisos donde se encuentran ciertos tipos de material no sé si exactamente diamante por lo menos en estos pisos porque en estos pisos no creo es muy es muy raro encontrar diamante en estos pisos tuvimos suerte la verdad no fue un tema de suerte no fue un tema de de que salga acá es menos es muy menos probable que te salga en este piso la verdad pero a veces hay suerte y se saca más no entonces también aquí hay una buena idea de poder explorar que la voy a explicar ahora entonces la forma más clásica explorar para la gente que juega minecraft y le gusta o que tiene ya más experiencia no estoy diciendo que yo sea el experto porque no lo soy pero sí con tengo un conocimiento amplio no sé si tanto como ustedes tal vez pero si tengo un conocimiento amplio entonces lo que se hace generalmente para encontrar material fácil es uno dice ok 123 y empieza a acabar por ejemplo acá entonces pones una antorcha acá 123 o sea el próximo hueco sería acá donde está eso entonces generalmente se pican los cuadrados que tú quieras no es no digamos que no hay una proporción no entonces vienen justo o sea bueno uno sigue un parámetro más o menos un john john la verdad que les podría decir de escuadrados hacia allá pero ustedes tienen que ver cuántos cuadrados cortan pero siempre es de tres en tres ok por ejemplo acá tú nos tocó la suerte que nos tocó el 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 carbón probablemente sigamos obviamente sacando más material mi consejo personal es si se van a salir del camino también lo porque la idea es aquí tratar de repasar lo mayor posible los canales que se van a hacer o sea en este caso nosotros vamos a hacer esto no vamos a explorar por canales y tratar de abarcar la mayor cantidad en túneles por decirlo de alguna forma no pues ya vamos a ver cómo funciona esto y ya creo que lo esto lo he mostrado en algunos otros bots definitivamente yo tengo que decidir cuánto es lo que yo voy a querer en de longitud de el túnel por ahora creo que todavía puedo seguir esto si lo voy a sacar esto debería poder salir no entiendo por qué no lo no lo saca fíjense yo quiero que es lag eso es es lag del servidor bueno no importa ahí está saliendo es carbón claro ya decía yo que raro el carbón es un material que se saca con esta pica con la pica de piedra no es un material que se saca con alguna otra cosa pero ya está entonces ya saqué todo eso y yo tiendo a hacer esto o sea a cubrir ya que quiero seguir el estilo que les dije o sea que es el túnel recto aprovechando obviamente el material que hemos encontrado no ya les tengo que sacar ese túnel hasta el momento igual es largo pero voy a hacerlo un poco más largo vamos a ver entonces en este caso es bien difícil porque el mapa por lo menos no te muestra por dentro entonces sería 1 2 3 y de este caso sería lo mismo para poder unirlos 1 2 y el 3 está acá o sea es esto no son 1 2 3 y acá empezaríamos a acabar nuevamente para salir y tratar de abarcarlos lo mayor posible y no perdernos el material que pueda estar dentro del de este espacio porque si no se tiende a ver se tiende a perder material no si es que acabaste de alguna otra forma no estás como priorizando o abarcando completamente el sitio o sea se tiende a perder bastante en mi bueno en mi propia opinión la verdad no no sé ahí ustedes tienen que ver si es que les conviene o no así que nada chicos yo creo que esto va a ser por el episodio de hoy ya saben suscríbanse de generales comenten abajo el vídeo y ya los veo en un próximo episodio de edicts y ya saben por favor si les gusta el canal no duden en compartirlo y en mostrárselo a otra gente que tenga el mismo gusto que ustedes la verdad si realmente no les gusta el canal bueno no lo compartan no vale la pena la verdad compartir algo que no les gusta prefiero que no lo hagan pero si realmente no les gusta el canal no lo compartan no vale la pena la verdad si realmente lo disfruten y creen que realmente vale la pena ver el canal genial compartanlo y eso me va a ayudar muchísimo así que eso chicos ya los veo pronto espero que lo hayan disfrutado tanto como yo cuídense